Hoy presentamos, Nada de Jane Teller, capítulo 17 El suelo de cemento agretado había perdido su uniformidad para formar ondulaciones y montículos entre los pedazos de tablones que habíamos esparcido por doquier para jugar a la tierra hasta envenenada y para sentarnos en ellos. Las arañas parecían no haber interrumpido su actividad a causa de nuestra presencia. Al contrario, era como si hubiéramos favorecido sus posibilidades de captura. Todas las esquinas y rincones estaban repletos de ellas. Los cristales de las ventanas, los que quedaban enteros, estaban, si cabe, más sucios que cuando llegamos. Tras pelearnos un poco por quién haría qué, nos pusimos manos a la obra. Frederick, el piado Sokai, recogieron los envoltorios de chucherías. Sebastián, Olé y el gran Hans trasladaron los tablones a donde estaba el resto, y Maiken, Elise y Gerda treparon por doquier y sacudieron las telarañas. Lady Guillermo, Laura, Annalie y el roña de Henrik, quitaron toda la suciedad que pudieron los dos cristales, y Denise arrancó los restos de cristales rotos, agretados, cuartos y mitades, para que no impidieran la vista. Rick e Úrsula y yo misma nos turnábamos para rastrellar el serrín, y dejarlo dispuesto en una uniforme capa de rayas con un rastrillo que nos prestó Sophie. Al final, la cerraría quedó muy bonita. Una cosa con la que no pudimos hacer nada fue con el hedor que había empezado a despedir el montón de significado. El hedor nada agradable, desagradable, repulsivo. Olor en parte debido a los bienes que la afinada cenicienta había legado a Jesús y a la cruz, y en parte a las moscas que subaban alrededor tanto de su cabeza como de su cuerpo. Otro olor todavía más nauseabundo fluía del ataúd del pequeño Emil. El hedor me hizo recordar algo que Pierre Anton había gritado unos días antes. Un olor nauseabundo es tan aceptable como un buen olor. Ya no le quedaban ciruelas para tirar, así que, para acompañar sus palabras, golpeaba con la palma de la mano en la rama donde estaba sentado. Pero, es apodrido a lo que huele, y cuando algo se descompone, se está convirtiendo en algo nuevo. Y lo nuevo que se crea, huele bien. Por eso no hay diferencia entre algo que huele bien y algo que huele mal. ¿Los dos forman parte del eterno carrusel? Yo no le di respuesta. Tampoco rí que Úrsula y Mike en que iban conmigo. Solo nos engogimos un poco y nos apresuramos hacia la escuela, sin comentar lo que acabábamos de oír. Ahora me hallaba en la ordenada cerrería, tapándome la nariz, y supe de pronto que Pierre Anton tenía razón. Algo que olía bien, pronto se convertiría en algo que olía mal. Que despediría un olor nauseabundo. Y algo que olía mal, iba en camino de convertirse en algo que olería bien. Pero también sabía yo, que prefería algo que olía bien, a algo que olía mal. Lo que no sabía era cómo explicárselo. Era hora de darle un final al significado. Ahora ya, la hora final, el último momento. Ya no era tan divertido como antes. En todo caso, no para Jan Johan. Ya el viernes empezó a lamentarse, mientras limpiábamos sin que sirviera de nada que olé lo mandara a callar. Le diré a todos, dijo Jan Johan. Entonces se hizo el silencio. No lo harás, dijo Sophie con frialdad. Pero él no se dejó impresionar. Les diré, les diré, les diré, repiteó como una canción sin melodía. Jan Johan quería decirle a todos, diciendo que la historia que habíamos inventado para que explicara a sus padres era pura mentira. Que no era verdad, ni mucho menos que él hubiera hallado el desaparecido cuchillo de su padre, y que se hubiera cortado el dedo al arrancarlo de la madera donde estaba clavado. Era insoportable escuchar esos continuos lamentos. Así que olé dijo gritando que se callaba o le caerían un par de golpes. Ni eso hizo efecto. Y olé tuvo que aterrizarlo un par de golpes. Pero eso solo transformó los lamentos en un agudo aullido que no cesó hasta que Richard y Dennis sujetaron a olé, diciendo que ya era suficiente. Entonces mandamos a Jan Johan a casa con el encargo de que volviera el día siguiente a la una. Si no apareces, te daremos una golpiza, le gritó olé. No, dijo Sophie meneando la cabeza, si no apareces, te cortaremos la mano entera. Nos miramos, nadie tuvo duda alguna de que Sophie lo decía en serio, ni tampoco Jan Johan. Agachó la cabeza y salió corriendo a todo gas de la cerrería. El sábado, cuando faltaban cinco minutos para la una, apareció Jan Johan. Esta vez no corría, sino que caminaba lentamente, casi tambaleándose. Lo sé, porque Olé y yo estábamos esperándole afuera, tiritando, azotados por un viento helado y con las manos en los bolsillos, preparados para ir por él si no venía por su propia voluntad. Jan Johan empezó a lamentarse nada más de vernos. Yo recordé el empecinado silencio de Sophie, esa vez de la pérdida de su inocencia, y ella le dijo que guardara silencio, que se calmara. Vaya llorica que eres, vaya llorón, llorón gallina, Jan Johan, no sirvió de nada. Y los lamentos de Jan Johan empeoraron cuando entramos en la nave de la cerrería, y vio el cuchillo clavado en el tablón encima del banco de cerrar, donde había que guillotinar el dedo. Fue Lady Guillermo la que nos proporcionó esta magnífica palabra que expresaba lo que iba a acontecer. A Jan Johan le importaba un pimiento la palabra. Aullaba a viva voz, y ridículamente, y era imposible entender esos sonidos que no llegaban a ser palabras claras. Pero entendimos una de ellas. Mamá, mamá. Se tiró al serrín y rodó con las manos apretadas entre las piernas, y todavía no habíamos empezado. Era lastimoso. Llorón. Gallina. Jan Johan. Peor que lastimoso, porque él era el líder de la clase y sabía tocar la guitarra y cantar las canciones de los Beatles. Pero en un tristraz, se había convertido en una chillona bola lactante a la que apetecía patear. Uno de los Jan Johan se había transformado en otro, y a nosotros nos gustaba el primero. Pensé entonces que quizá fuera ese otro el que Sophie había visto esa tarde de su inocencia, con la diferencia de que esa vez era él el que estaba situado encima. Y entonces, un escalofrío me recorrió el cuerpo, tan solo con la idea de cuántas personas diferentes puede haber en una sola persona. Poderoso y miserable, distinguido y vasto, valiente y cobarde. Era imposible tener todo eso bajo control. Era la una, dijo Sophie interrumpiendo mis pensamientos. Lo que tal vez me salvó, porque ya no estaba segura de qué derroteros tomarían estos. Jan Johan lanzó un prolongado aullido quejoso, y rodó por el serrín similamiento alguno, por el dibujo a rayas del rastrillado de Enrique, Úrsula, y el mío. —Eliz, Rosa y Frederick, váyanse afuera y ocúpense de que no se acerque a alguien lo bastante para que se pueda escuchar. Dijo Sophie con sangre fría. La puerta se cerró tras salir. Sophie se volvió hacia Olé y el Gran Hans. —Ahora les toca a ustedes. Jan Johan se levantó de un salto y se agarró a un pilar rodeándolo con los brazos. Olé y el Gran Hans tuvieron que forcijear un rato antes de que pudieran despegar los brazos. Cuando consiguieron separarlo, Richard y el piadoso Kai tuvieron que echarles una mano para conseguir arrastrarlo debido a lo mucho que se retorcía. —Miren, se está haciendo pis si rompió Richard de repente. Y era verdad. Gerda rió entre dientes. Los demás miramos con asco ese irregular y oscuro reguero que quedaba en el serrín. Aunque al fin consiguieron tumbarlo en el banco de cerrar, no se le podía mantener quieto. El Gran Hans tuvo que echarse encima de su barriga. Funcionó, pero todavía apretaba los puños, negándose rotundamente a abrir la mano. Y eso a pesar de los argumentos físicos que le propinaban tanto Olé como el Gran Hans. —Si no quieres poner el dedo en el banco, tendré que cortártelo en la posición en la que lo tienes —dijo Sophie tranquilamente. —Había algo de horrible en esa tranquilidad. Aún así, nos la contagió a todos. Lo que iba a acontecer era un sacrificio necesario en la lucha por el significado. Todos debían poner de su parte. Cada uno de nosotros había aportado algo. Ahora le tocaba a Jan Johan. No era tan malo. Cuando Jan Johan todavía abramaba a grito pelado, Hussein levantó su brazo que acababa de liberarse del yeso y dijo —No hay de qué tener miedo. ¿Solo se trata de un dedo? —Sí, nadie muere de eso —dijo el Gran Hans desde encima de su barriga y le obligó a abrir la mano derecha. Y si no hiciera daño, añadió en Ali, calmada, no significaría nada. El cuchillo penetraba en el dedo chorreando tan horriblemente que me arrancó un jadeo. Miré las sandalias verdes y aspiré profundamente. Durante un segundo, se hizo un silencio total. Después, Jan Johan chilló tan fuerte que nunca antes había oído algo similar. Me tapé los oídos y aún así resultaba insoportable. Cuatro veces tuvo Sophie que apretara el cuchillo. Era muy difícil acertar con él revolviéndose de aquel modo. La tercera y la cuarta vez, miré. A pesar de todo, era interesante ver cómo el dedo se convertía en un hilacha, un muñón. Después, todo se cubrió de sangre y fue acertado haber mandado afuera a la guapa rosa porque hubo mucha sangre. Había durado una eternidad y acabó en seco. Sophie se incorporó despacio, secó el cuchillo con una mano de sarrín y lo clavó en la madera en donde había estado. Las manos se las secó en el pantalón tejano. —Ya está —dijo y se volvió para tomar el dedo. Lady Guillermo y Maiken le hicieron un brandaje provisional a la mano. El piadoso Kai acercó la carretilla de los periódicos y cuando a Jan Johan le fallaron las piernas, el gran Hans lo trasladó afuera y lo subió a la carretilla. Jan Johan sollozaba tanto que casi no podía tomar aire para respirar. Y había aparecido una gran mancha marrón y maloliente por detrás de sus pantalones. —Recuerda que tú eres el siguiente que escogerá —gritó Ole— para animarlo un poco. Aunque no hubiera siguiente, a menos que se pensara en Pure Anton. Piedoso Kai puso en marcha la bicicleta y la carretilla de los periódicos. Triscaba ágil detrás, alejándose del lugar con el sollozante Jan Johan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.